El último sencillo que se llama For a Night Y quiero que todos se vuelvan locos y bailemos Que la noche todavía es larga, todavía no termina esto Así que bueno, les presento mi single For a Night Y les quiero dar las gracias a todos por toda su buena onda De verdad que ha sido súper lindo poder estar acá en Puerto Montt Y espero volver muy pronto, a pesar que me voy Me voy a México pronto y a... bueno A seguir con mi carrera, pero espero volver muy pronto De verdad, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.